Es decir, si se le da oportunidad también a los pequeños, unipersonales o pequeñas empresas algún espacio puntual más pequeño para que también pueda realizar la tarea y esa distribución sea más equitativa. Si eso se hace, si se prevé que depende del tamaño de la empresa, le van a asignar un área para desmalesar. Por lo que tengo entendido, cada empresa tiene su área. Bien. Y después lo que son llamados a licitación son con los que cumplen con los requisitos que pide el área de compra. Sí, que no leímos. Por ahí hay alguna persona que no está inscripto, que no factura o... Claro. Y bueno, que evidentemente queda fuera de la licitación. Claro. Pero te puedo averiguar esa otra inquietud. Bueno. Sé que está todo sectorizado, cada adjudicatario tiene su sector de tareas. Y que seguramente tiene que ver con la capacidad de trabajo de ese prestador. La capacidad de trabajo para darle a lo mejor un área más pequeña y que también pueda él trabajar. Y otra cosa también que estuvimos leyendo, en cuanto a las licitaciones, se hace a sobrecerrado en el departamento de compras. Lo que queremos saber es si están los oferentes ahí. Si están presentes al momento de la apertura de sobres. Entiendo que es una facultad que tienen. La facultad la tienen. No es una obligación, exactamente. No es obligación, pero es una aposta que tienen de asistir. Porque es importante la transparencia en ese sentido, al abrir los sobres y ver. Inclusive nosotros también nos preguntábamos si se contrata a los que menores precios pasan o si además se tiene en cuenta la calidad del servicio prestado en años anteriores. O sea, ¿cuáles son los criterios por los cuales se contrata a la gente encargada de hacer el desmalezado en los distintos lugares de la ciudad? ¿Solamente por el precio o también por la calidad del servicio que ha prestado en otras oportunidades? O sea, si vos leíste todo el anexo ahí, ahí dice que tiene sanción si no cumple en tiempo y forma. Sí. ¿Se controla eso también? ¿La municipalidad lo controla? Sí, por supuesto. Sí, sí. Pues ya hemos tenido inconveniente y bueno, han sido reemplazados. Bien. Sí, sí. No, porque no lo conocía. No, no, inclusive me ha sido fiel el caso de que he pasado por algún lado y vi el pasto largo y he llamado y he hecho la queja al sector correspondiente y han ido y lo han hecho, pero sí. Tienen todo organizado eso. Sí, sí. Bueno, después también vimos que en la zona 11, antes había un mapa, tengo entendido, de las distintas zonas donde se llevan adelante las distintas tareas, desmalezado. En la zona 11, B y C, Lucas, observamos que hay cortes en las banquinas, la banquina izquierda de la calle Antártida Argentina y si doblas hacia el camino Boscariol, también está cortada, está desmalezado y bueno, pertenece a empresas privadas. Entonces, lo que queremos saber es si esas empresas pagan por el servicio. No, no sabría, lo puedo averiguar. La Antártida Argentina, viste que pasa al frente del Club Acción Juvenil, la cancha, vos si vos vas, ves la banquina izquierda, ves todo cortadito, llegas hasta el cruce del ferrocarril, agarras el camino Boscariol y te vas a encontrar con que de la mano de izquierda tenés todo cortado y desde los privados, de la mano derecha, no. Entonces, lo que nosotros queremos saber es si en ese caso el privado paga por el servicio o lo hace la municipalidad. Y Angélica, ¿quién lo habrá cortado eso? ¿Ustedes vieron que lo corta el personal contratado por el municipio? ¿Lo puede haber cortado el privado? Que el pasto esté corto no quiere decir que lo haya cortado el municipio. O el mismo prestador, o a lo mejor el mismo prestador, aprovechando que está, le pide que se lo corte y le paga parte, o lo corta él por su prestador. Le damos la atención que de un lado estaba cortado y del otro no. Sí, hay que ver si esa zona corresponde al cual. Y cuando decís que había un mapita... Ahora no está más el mapa, están las zonas nomás y es la zona 11 B y C, punto B y C. Lo lógico sería, me parece, que la empresa o el privado sea a cargo del corte de césped. Le pregunto a Jorge Bafi, que es el área que le corresponde. Bárbaro. Y otra cosa, y ya con esto termino. Nosotros hicimos en el comité la placita de la amistad y Bánina le había comentado a Leandro que la municipalidad se iba a encargar de hacer el mantenimiento, que nos pareció muy bien, porque va toda la gente a la placita, pero no está dentro de las áreas o las zonas de plazas nuestra placita, así que para que la incorporen también en la ordenanza. ¿Cómo no? No está en la nómina, digamos, pero están haciendo el corte todo. Y lo van a pagar. Faltaría incorporarla. Ok. ¿Lo van a pagar ustedes? ¿Lo van a pagar ustedes? No, íbamos, o sea, iba Leandro a cortar, pobre, pero bueno, después Bánina muy gentilmente nos ofreció no solamente la iluminaria, sino también el mantenimiento del patito. Así que esa placita sería bueno también ver el tamaño del...